¡Aplausos! Al salto tenor, al salto alto, al carerete, al carerete bajo, Ricardo Serrano Roda. Y al teano, Francisco Gil Burrull. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre. Yo en la mañana estoy en mi casa. Estoy en mi casa hasta la tarde, por ahí. Voy al teléfono, pues mañana, pasado o mañana. Me interesa en la ocupación lavada o en otra parte. Para saber... ¡Cuba Panteca, anda a hacer gran! ¡Piro! Me gusta todo de ti. Tus ojos debieran serlo. El pino de tu nariz. El resplandor de tu pelo. Me gusta todo de ti. Está cantado por mí. En la otra grabación. De regatos de ti. A ver. Colgada de la cornisa. Colgada de la cornisa. El colageno y la miel. El colageno y la miel. De tus labios perfilados. De tus labios perfilados. Tus pómulos afilados. Las modales de tu piel. Esa quedó buena, fíjate. Me gusta todo de ti. Aunque me gusta, me gusta, chico. Este es Cuba. Acto central hoy por el 16 de abril. Esta tarde tendrá lugar en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, el acto político, cultural y ceremonia militar en conmemoración del aniversario 43 de la proclamación por nuestro comandante en jefe del carácter socialista de la revolución. A partir del presente año, la ceremonia incluirá 21 salvas de artillería que se dispararán coincidiendo con el momento exacto en que se produjo el histórico hecho. En la patriótica actividad con que se celebra también el día del miliciano será ascendido un grupo de integrantes de las milicias de tropas territoriales y será entrega de la réplica del machete del generalísimo Máximo Gómez, galardón que otorga anualmente el MIFAR a escritores, artistas, periodistas e instituciones con una contribución destacada a la educación patriótica y revolucionaria de nuestro pueblo. Radio Reloj. Radio Relojado Radio Relojado Radio Relojado Radio Relojado ¡Suscríbete al canal! Cuando yo entregué el trabajo a esta discográfica, les gustó la canción y surgió la idea de hacer este trabajo de Cuba le canta a Serrat. Este tema fue el inspirador de este otro proyecto futuro. Yo pienso que Serrat es un gran cantautor, sobre todo letrista. Entonces, el tema de aquellas pequeñas cosas, lo elegí para hacer un CD que hemos hecho con Dismeri, que ha salido, que se llama Buscando el Rumbo. Entonces, pensé que a Serrat lo habían versionado en muchos estilos, pero concretamente en salsa o en latin jazz no lo habían versionado creo que nunca. Entonces, por eso estuve interesado en hacer este tema. ¡Suscríbete al canal! Te voy a mostrar todo el material gráfico que yo tengo de todas las visitas que él ha hecho aquí en Cuba. En el año 73 tengo el programa de la Amadeo Roldán, mayo del 73, que por cierto está firmado por él. Aquí son fotos de sus presentaciones en el teatro, que guardo con muchísimo cariño. Y una foto de cuando venían de Santiago, que pasaron por Camagüey y él quiso ir a la columna juvenil del trabajo y ahí cortó caña con los muchachos. Porque yo en el año 73 lo que apoyé fue en la confección del programa y lo conocí en el teatro porque fui hasta el camerino que me llevaron y me lo presentaron. Y después lo fui a recoger al aeropuerto y me puse muy contenta cuando determinaron que fuera yo la que lo atendiera. Entonces aquí tengo fotos del aeropuerto, del recibimiento. Ya estas son dentro del aeropuerto. En el 73 yo no la atendí porque yo trabajaba en divulgación. Y pues los fotógrafos, como eran amigos míos, todos le tiraban la foto y después me la llevaban y me la regalaban. Porque sabían de la admiración que yo sentía por él. Cuando él llega del avión aquí, verás que está con un bastón porque venía con una pierna con un problema de jugar fútbol. Aquí está con el bastón. Este es Américo, esta soy yo. ¿Cómo está el grupo? Bueno, este es Pepe. Este es Miguelito. Baradayivo. Este es Ricardo. Este es Rosales. Este es Pipo. Y no me acuerdo cómo se llama este. Aquí yo tengo guardada una invitación del Teatro Amadeus Roldán de ese año. Y aquí está él con Arañaburo, que en aquel momento era el que había coordinado todo lo... En Matanza, que fue la primera provincia que se hizo el poder popular. Aquí está con Luis Pavón, que era el presidente del Consejo Nacional de Cultura. Aquí está él. Y él, como siempre, aquí, como ves, es una señora que tiene problemas físicos. Y sin embargo, fue a verlo y él estuvo conversando con ella, y mucho rato. Aquí son fotos de actuación de ese año. Esto es en la conferencia de prensa que se le hizo, la primera conferencia de prensa. Aquí está Miralle. Aquí con Miralle. Esta soy yo. Este... Esta soy yo también. Mira, Morejón, aquí, yo soy quien lo estoy llevando, subiendo las escaleras para ir a la presidencia, que es donde lo están esperando. Aquí es donde él viene, que estamos en Varadero, porque es cuando, a la salida de este viaje, es cuando él tiene el problema con España, porque a la salida de Cuba lo esperan en el aeropuerto de México, y es donde él hace las declaraciones. El 29 de septiembre de 1975, Joan Manuel Sarrat declara en el aeropuerto de México, su absoluto repudio a la pena de muerte, a la violencia establecida y oficial. Se adoptaron medidas contra él, como la congelación de la venta de sus discos, prohibición absoluta de radiación de sus canciones, y la apertura de un proceso de orden de apresamiento en caso de que el cantante regresara a España. Serrat no se retractó de sus manifestaciones, y decide exilarse en México. Ya él no puede ir a España, y en el 76, él vuelve a Cuba, para organizar el grupo, y vienen sus padres. Aquí es cuando él está bajando del avión, que él venía solo porque él venía de México, y está bajando del avión. Esto es en el 76, aquí está jugando pelota, en el estadio de la Isla de la Juventud. Porque cuando el avión iba a aterrizar, él vio que estaban jugando pelota, y me dice, vamos al estadio, y le dije que sí. Aquí está bateando, y aquí está picheando. Todo esto, en previstas, son del año 76. Aquí está actuando en Isla de la Juventud, y aquí están los padres detrás. Se ve muy mal, porque el periódico, imagínate, es del año 76, y está muy borroso, pero ahí se ven a los padres de él, que estaban con nosotros en todo el recorrido. Aquí es actuaciones, esto es Camagüey. Esta es la actuación que tiene él en Camagüey, en el estadio. Y estos son recortes de prensa, con el viceministro, el ministro que atendía educación y cultura, que era Belarmino Castilla en aquel momento, que tiene una entrevista con él. Bien, compañeros, tenemos un buen gusto en presentarles a toda la prensa, a nuestro invitado, invitado por el Consejo Nacional de Cultura, cantante español. Vamos a cerrar, quien ofrecerá y contestará las preguntas de todos los periodistas, desde aquí, desde nuestro teatro Amadeo Jordán. Le damos la palabra a los periodistas y a los cantantes como ese. Yo estoy esperando. Mire, le voy a pedir una pregunta a ti. ¿No somos ajenos de la razón con la cual usted prefiere escribir su canción en catalán? Pero, ¿qué es lo que se ha hablado sobre él? Por favor. Bueno, yo escribo canciones en catalán desde el año 64, y lo hago por la sencilla razón de que es mi lengua, que es mi idioma. Porque es muy importante la existencia de una canción en catalán, en la calle, y porque al fin y al cabo no hago otra cosa con la que cumplir con las exigencias de un pueblo, de un pueblo que existe y que está y que no puede permanecer en el olvido, aunque se intente hacerlo permanecer en el olvido. Por una razón muy sencilla, porque este idioma está en la calle, porque es con el que uno crece, a pesar de que no se enseñan las escuelas, a pesar de que no existan demasiadas publicaciones en catalán, a pesar de que no exista un periódico, un diario en catalán, a pesar de que en la televisión española solamente exista un solo espacio en catalán, y no para todo el territorio, sino exclusivamente para Cataluña, y en una hora que es de 3 a 5 de la tarde más o menos, y en un día entre semana, o sea, en un miércoles, creo que es un martes. Es decir, a pesar de todas estas limitaciones, pues no... Hay que estar, y se está, porque de hecho uno está hermosamente obligado a estarlo, porque el catalán está en la calle. Esta foto es del estadio latinoamericano, cuando vinimos a la conferencia de prensa aquí a La Habana, que él quiso ir al estadio y lo llevamos al estadio después de la conferencia de prensa, y es una foto porque lo saludaron en el estadio, y él se levantó, no le quedó más remedio que levantarse y saludar al público. Imagínate un estadio en lleno aplaudiéndolo, que Paul Vidopia, yo llamé a Vidopia, y Vidopia resolvió que pudiéramos entrar en el estadio cuando terminara la conferencia de prensa. Pero entonces aquí hay una anécdota muy simpática, porque esta foto, la gente le pedía el autógrafo, y yo tenía esta foto que me habían dedicado los muchachos del grupo, y entonces yo le digo a él, yo me viro y le digo, bueno, tú no me la vas a firmar, y entonces él me la firma y mira lo que me pone. Eres la hostia, mira que ponerte a tu hermano a firmarte un autógrafo. Después de esto te voy a firmar una a mi padre y otra a mi madre. Te amo, yo a Manuel. Esto es año 78. Todo esto aquí, entrevistas, estas son iguales. Estas son entrevistas, esta es la llegada en el aeropuerto. Ese año se alojó en el Habana Libre. Esta es una foto que le hicieron en el Habana Libre. Esto es año 81. Aquí lo único que tengo es esto y el programa que se le hizo para el Teatro Carlos Mar. Aquí está, como ves, en tránsito. Esta canción es quizá una de las, no, sin quizá, es la más asidua a compañeras. Porque desde el año 66 que la escribí, pienso que anduvo siempre, cada día conmigo. Es mi vieja y cansada, cansada matinada. Esta canción, en catalán, es un, no le diría, una cadena de imágenes sobre un amanecer. Pienso que más importante que entender o traducir cada una de las palabras que van formando esta canción, más importante, digo, es recordar un amanecer, el que usted haya visto. Porque al fin y al cabo es el que importa, ese que usted ha visto. Va usted a ver que, si intenta recordarlo, entenderá esta canción mucho más fácilmente. Quizá cada una de las imágenes que vimos en aquel amanecer, que nos impresionó tanto a usted y a mí, son diferentes. Pero quizá con esta maravilla, que es la música, pueden unirse. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Después de un día que no fue a cortar caña. Yo tengo la foto, yo tengo la foto. Sí, así que produjo azúcar para Cuba y para el mundo. Oye, Morejo. Él estaba alojado en el hotel del Prado, en el Distrito Federal, y no podía ir a España. Nosotros estábamos apoyándolo a él totalmente porque realmente eran unas declaraciones muy progresistas y que tenían que ser así. Sí, indiscutiblemente Juan Manuel no solamente fue o es un artista mundial que tiene una proyección artística muy definida, sino es que también el contenido. Y en este caso es, como bien se dice, un revolucionario de la canción de la guitarra para adelante y de la guitarra para atrás. Es decir, que él vivía en escena lo que realmente él sentía. Y para nosotros fue una magnífica experiencia en nuestros años juveniles de esta fabulosa visita de Juan aquí a Cuba. En mi casa tengo discos de Juan Manuel César en español y en catalán. Unos discos cantando poemas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pases de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fueran fiestas de guardar. No consienta que se esfume, asomate y consume la vida a gran él. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir. Esta canción por su texto claro, por su optimismo, la familia la ha escogido porque se presta al ambiente incluso familiar de la forma en que nos llevamos. Una preciosa canción y que también la escogimos por la forma que tiene en su célula rítmica para soñarla. El texto se presta para soñarla. Hemos querido nosotros sentirnos tan felices y tan agradecidos por cantarle a una figura del mundo como este cantautor. que canta siempre claro, sus textos claros para el pueblo. Es un artista de pueblo y en América Latina es una cosa que siempre ha gustado mucho. Porque es que el pueblo de América entiende lo que este señor dice en sus canciones. ¡Gracias! 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 Ese tema yo lo escuché por primera vez hace rato en vivo, aquí en el teatro Amadeo Roldán, ¿no? Porque me pareció siempre y me parece que es un artista increíble, que es un tremendo poeta y que es un hombre original, ciento por ciento, ¿no? Como artista. Además que él ya hoy ha sido un punto de partida para muchos otros que han seguido un camino, un punto de partida, una luz por donde avanzar Y en ese tema me gustaba mucho porque tenía una secuencia modal que tenía mucho que ver con la improvisación que hacíamos nosotros La cosa del jazz, tipo contrañano, los acordes modales Nunca tuve la suerte, por supuesto, por los asuntos de género y porque él ha tenido unos pianistas increíbles Conocí a Burrul cuando vino con él y me impresionó, Burrul me dejó así En un solo ensayo, Burrul montó todo aquel andamiaje, pusieron violines, cellos, etc. Y un músico de una madurez increíble Y después, bueno, el otro pianista que también he trabajado con él, que es de los que yo conozco, que es Miralle Que es un súper excelentísimo músico, fíjate yo, súper excelentísimo músico Menos tu vientre, todo es confuso Menos tu vientre, todo es futuro fugaz Debe ser que tengo una nenita de dos años ahora, ¿no? Y entonces, aparte de que la canción siempre me gustó extraordinariamente Es ese momento en que el poeta está pensando en lo que hay en el vientre de la persona amada, ¿no? Y es un poco la cosa esa de la paternidad también, ¿no? Y yo creo que Cerrate es una persona con un sentido también de la paternidad inmenso Es un patriarca en definitiva, ¿no? Patriarca de la poesía y de la música Y nada, me pareció que a él le iba a gustar también que yo hiciera eso Los dos tenemos el mismo miedo a morir Tú cultivas el aire, yo la pego a la paz Tú me tu reñegas el guajili Tú me tu reñegas el guajili Y yo el catalán Eso, yo creo que ese es el campeón Yo quiero que venga porque... Yo blanco y tú Ay, yo te voy a decir Yo negro y tú blanco Porque sí, porque ahora me toca a mí echarle ahí Pero tú no puedes decir que tú reñegas el guajili Porque tú me abrazo el guajili No, bien que no, sí Yo... Yo reniego en cubano, tú en catalán No, yo no puedo en cubano En cubano o en español La hay que buscar porque si llega Yo reniego en castellano no cabe Yo reniego en otra lengua Y tú en qué entras Yo reniego en otra lengua Y tú en catalán Sí, porque yo soy cubano Yo soy cubano, corre A ver, cantamos así No, pero se va a decir cubano también Porque cubano es una lengua ¿Eh? El español es una cosa y el cubano es otra Ah, no Yo reniego en otra lengua Y tú en español Yo reniego en otra lengua Y tú en catalán Y tú en catalán ¿Cómo sigue? Tú blanco y yo Como vive tú Porque yo blanco Y tú como vive tú Y fíjate Entonces digo tú blanco y yo Eso sí, eso no importa Lo que te diferencia de mí O lo que tenemos en común Tú blanco y negro Entonces va Sí Te guste o no Me callé en todas las cosas Me callé en todas las cosas Me sofoca Me provoca Loco como me recontra No, pero tengo que ver la letra Yo estoy cabrón con los ojos Puede que aquí te guste o puede que no Pero por serte somos distintos también Tú tienes una esposa y yo tengo un harén Yo cultivo mi valle Tú navegando la mar Tú navegando la mar Yo no llego ese idioma Y tú el catalán Tú blanco y yo Como el Beto Y fíjate No sé si me gusta más de ti Lo que te diferencia de mí O lo que tenemos en común Yo el mensaje que le mando es que tenga éxito Eso no, porque la verdad caso es que Hace falta que venga a Cuba Que hace rato que no, no sé Pero yo creo que hace rato que no viene Que él sabe bien que aquí Él tiene un buen pedacito de Cuba Aquí por lo menos todo el mundo lo lleva Aquí hablase de Juan Manuel Serra Eh, muchachos Yo quisiera que viniera Y entonces vaya a los ojos bien Y yo, me siento así Y yo, mira Yo fui que le grabé ese número Quiero oír lo que por usted Porque la verdad que eso me gusta Yo por lo menos me voy a quedar con esa copia Esa, ese pacífico, la de él ¿Eso me llamo? Este es un tema muy bonito Un tema que sonó mucho en Cuba Un tema que siempre yo he estado escuchando En lo que era mi juventud Como enamorado Eso del Fiesta City Y eso Y es un tema que bailé mucho Enamoré a muchas muchachas con él Y es un tema que me gusta mucho Por eso lo escogí Estaba en la escuela de música Siempre el admirador de Primero de sus letras Es muy linda O sea, de la cultura cubana Por la cantidad de viajes Y de conciertos que regaló a Cuba Y por la calidad musical Viajaba con unos músicos excelentísimos Siempre que venía Y daba lo mejor de sus letras Lo mejor de su música Por eso para nosotros Los músicos cubanos Pensamos que hacer este tipo de trabajo Es súper importante Y debe llevar lo máximo en calidad Porque él siempre ha trabajado Sobre todo musicalmente Ha tenido excelentes pianistas Excelentes bajistas Excelentes, hermosas Le sonrió Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y si se quedó Con su bolso de piel marrón Y su suerte en el pez de tacón Sentada en la estación Queriendo la de verdad Como la quiero Puse mi vida a sus pies Y me rendí Bueno hermano Nano Aquí está el trabajo He cumplido Me parece que Hemos hecho un trabajito lindo El Dago ha hecho un arreglo Maravilloso Y yo espero haber En parte cumplido Mi lugar Un abrazo Y que todos te salgan Para irse más lejos De mí Queriendo la de verdad Como la quiero La música cerrada Primero que es un gran poeta Primero que tiene una Una poesía Maravillosa Maravillosa Sus textos son encantadores Y su melodía También tiene Mucha Pero mucho sentimiento Yo voy a ir a la de verdad De cerrar en Cuba Donde su música fue muy popular Y fue muy radiada Muy difundida Y por supuesto Que la goce muchísimo Ahora por ejemplo Mi hija que tiene Solamente 10 años Escuchaba conmigo la canción Hace dos o tres días Y ella que por supuesto Está en otra época En otra historia De la vida Me pareció también muy linda Esta canción señora Yo pienso que Su música es para toda la vida Y realmente bueno Nos parecía una canción adecuada Para poderle poner un poquito De salsa cubana Y de salsa charanguera Sobre todo De nada sirvieron las monjas Ni los caprichos y lisonjas Que tuvo a granel Señora No la educo Yo me hago cargo A un soñador de pelo largo ¿Qué le va a usted a hacer? Señora Yo me incorporo tarde Al proyecto Y ya pues Otros colegas Habían pues Asumido Un grupo de temas Que inicialmente Pues Se habían concebido Para integrar el proyecto Ya quedaban Pues cuatro o cinco temas De los cuales Yo me devanaba los sesos Tratando de ver Cuál era el que se podía ajustar A A mi perfil Realmente no No me veía Bien Con uno de esos temas No veía la posibilidad De sacarle partido Con la sonoridad Del tres El concepto Musical de Pancho Y el cabildo El son Y entonces pues Se lo comento A Idolidia Y unos días después Idolidia me dice Que pues había recibido Una Como se había comunicado Con Serrat Y que efectivamente Pues que Joan Manuel Proponía que En el caso No solo mío Sino de otros Que nos incorporamos También ya Avanzado el trabajo Pues algunos temas Que le parecía Que se ajustaban más A A nuestro perfil Y Según tengo entendido Pues este Tarres Serrat Es de alguna manera Una propuesta Del propio Joan Manuel Estoy muy contento Como sonó todo Todos hemos estado Muy felices Y creo que De alguna manera Bueno pues hay que Reconocer Que en cierta medida El mérito inicial En este caso Lo tiene ya Don Manuel Que tuvo La puntería De sugerirme Este tema Me daría igual Si no Su fraga Se dio Las deudas Que tardes En la noche Olvivo A mí la poesía Y la canción Me llegan Empiezan a llegarme Juntas En mi adolescencia Con la La obra de Silvio De Pablo Milanés Y de Joan Manuel Serrat Sigo descubriendo En su obra Aristas Nuevas Y propuestas Misteriosas Muchas veces Que cuando yo Era un adolescente Y no era un profesional Y Joan Manuel Es uno de los grandes Compositores No solo De su habla Del habla Catalana Sino del habla Hispana Del mundo Del habla Hispana Que sabe Lo integran Varios cientos De millones De hispanoparlante Por alagarte Que se sepa No hay otra cosa Que pensar en ti El baboseo ese Rico del Aragón Que lo tienes en dos frases No sale sabroso No sale sensual Sale apurado Parece que tiene un tornillo En el pie Tome pa Tome pa Pedir a ti Eso está afinado Eso está afinado Por alagarte Para que se sepa Tome papel y lápiz Y esparcir Claro Ahora yo pediría Cuando digan Tome papel y lápiz Y esparcir Para Las prendas De tu amor Denle un poquitico más De yunfa Bueno En primer lugar Lo felicito Pienso que estamos De león para mono Pero la última frase Es la gran cagada Yo pido Rafa Si tú estás de acuerdo Con que hemos mejorado muchísimo Que se Que se grave la última frase Hasta que se afine Tome papel y lápiz Y esparcir Las prendas De tu amor Sobre la mesa Las prendas De tu amor Sobre la mesa Sin tanta guapería Un, dos, tres Las prendas De tu amor Eso Sobre la mesa Eso Sepa No Sepa El buen gusto De la Aragón Señores Acuérdense Por alagarte Y para que se sepa Que casi parezca Que no están haciendo el adorno Ese es el chiste Ustedes no son cantantes de ópera Por alagarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti Piénsenlo Como va a quedar al final Y no se meó Vamos a repetir Porque el meó No está afinado Y no se meó Sí, ríense 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 Que cuando uno se ríe Se le da Una cosa Es no ser ridículo Nada Eso es ridículo Y otra cosa Es hacerlo chevo Nada El punto intermedio Eso siempre fue el Aragón Miré por la ventana Y me fumé Con una niña Que iba en bicicleta Me distrajo un vecino Que también No hacía más Que rascarse la cabeza No hago otra cosa Que pensar en ti Y nada me gusta más Que hacer canciones Pero hoy las musas Han pasado de mí Andarán de vacaciones Toda la tarde Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti Por alanarte Que se sepa No hago otra cosa Que pensar en ti Hoy las musas Hoy las musas No hago otra 화 No hago otra cosa Hoy os voy a No renuncio a la delicia de tenerlo sugerente, en mi cama cada noche, por prejuicio de la gente, la familia, los amigos, nos presionan a diario, no me quedo presente. En el texto es muy interesante, porque desde el punto de vista de cerrar está muy normal lo lógico y lo razonable, lo que pasa es que lo está mirando desde el punto de vista de mujer, porque eso mismo puede ser un hombre con una mujer, la situación esa de poder compartir la vida o el sexo o lo que fuera con otra persona, no tiene que ser solamente. Bueno, si tú estás hablando de extra matrimonial, ya metió, sí, y entonces me gustó el tema, digo, porque casi nunca a una mujer le ha tocado un tema como ese, de poder hablar sobre la posibilidad de tú tener un gusto un día y otro día otro más, ¿no? Por eso yo en defensa de la mujer consideré que ese tema vendría muy bien para hacerlo, y además la melodía es una melodía muy bien, muy agradable. Pienso que él, aunque yo esté un poquitico más llenita de libras, y no tenga el colágeno en mis labios, yo me mantengo... Él se puede recordar de la primera vez que nosotros nos encontramos aquí en el Museo de Artes Decorativas, en La Habana, en el Vedado, con Vidopia, que tuve el honor de conocerlo desde esa vez. Hasta todavía este tiempo lo sigo mirando y respetando y queriendo muchísimo. Yo espero que se acuerde, ¿eh? Cerrado. Para mí al final es para reírse. No, cuando dice, pero es simple. No me pido los remedios, que mudarme de escenario, pero a esa yo no la dejo, porque esa es la que me... Pero es simple, toda hembra quiere a hombres diferentes. Y a diferentes mujeres quiere el hombre, es lo corriente, lo más normal es que eso pase. Lo que no es normal es que una mujer tenga muchos hombres que quiera muchísimo. Eso no lo acepta ningún hombre, ninguno, aunque esté en los suaves, está inseparable. Yo he conocido gente que sí lo acepta. Sí, cómo no. Si no lo vas a contar como yo. ¿Ese es el nivel? Cuando vayas para arriba, para arriba no lo dramatices. Sí, igual, conversacionar con un poquito más de... Tengo que darle la intención a hacer porque me quedo un poco alto. ¿Te quedas alto nadie, Omar? Digo que sí, pero no puedo hacer media voz, ni no tengo que hacerlo con convicción de que tienen que salir las notas. Está bien, compañera. No se ponga así conmigo. Digo. Está bien. La interpretación está bárbaro. No renuncio a la delicia de tenerlo sugerente en mi cama cada noche. Por prejuicios de otra gente, la familia, los amigos, me presionan a diario. No me queda otro remedio que mudarme de este barrio. Julio, vamos a hacer lo mismo. Entra con la campana. Yo voy a ver si cuelo esta parte. Cerca del mar, 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 mar. No. Cerca del mar. No. ¿Cómo dice ahora? Espérate. Eso es lo que quiero hacer. Bien. Tira la campana y vamos a hacer el de Estad Rocafú. Bien. Vale. Tira la campana y vamos a hacer lo mismo. Quiero confesar aquí que me resultó un reto. ¿por qué? porque como lo dije tú estabas presente se lo dije a Joan y se lo dije a Alex es un tema no solo el más emblemático o uno de los más emblemáticos de Juan Manuel, que todo el mundo se lo sabe de los niños hasta los viejos sino que es un tema que yo lo sentía con mucha carga de la naturaleza además de que la versión original la canción original tiene mucha fuerza rítmica entonces eran dos elementos que me resultaron aparentemente distantes de lo que es un piano y más un piano tocado por un concertista clásico que generalmente tiende hacia el mundo lírico después me di cuenta que no que Beethoven había solucionado eso muchísimas veces, pero cuando me di cuenta que yo no tenía el talento de Beethoven entonces sí pedí ayuda todo lo que suena aquí yo diría que lo hizo Serrat no lo hice yo todo está contenido en la sugestiva y hermosa poesía que hizo Serrat en el disco en la primera canción que abre su disco Mediterráneo que fue el primero que yo conocí no fue el primero de Serrat creo pero fue el primero que conocí conozco Serrat desde muy joven cuando yo estudiaba en los años sesenta y pico setenta en Moscú allí a la escogencia de los momentos de los amigos los momentos de la intimidad los momentos del corazón Serrat estaba presente no era el único pero era uno de los de los fijos que estaba allí allí conocí a Serrat y luego cuando vine a Cuba lo oí cantar muchas veces con esa manera tan sencilla tan natural de pararse de salir y de irse del escenario y de permanecer en él como el que está en la sala de su casa no sé cuánto rigor cuánto esfuerzo le habrá costado para mí siempre me impresiona de Juan Manuel la manera tan descomplicada con que él enfrenta la actuación yo creo que además como poeta y como músico es una de las personas más admiradas para mí en el mundo pero hay una cosa que musicalizó de que habla de la pena pena con pena desayuno que era una de las que yo quería pena que dice tanto penar para morirse uno yo pienso que Serrat es uno de los grandes cantores de los grandes juglares del siglo XX que ha tenido la posibilidad gracias a su talento de trascender al XXI a mí me gusta mucho su trabajo de siempre desde que estaba en la escuela siempre seguimos mucho el trabajo de Manuel Serrat para mí fue una sorpresa muy grande que me eligieron primero para estar en el disco y segundo para interpretar este número que es tan conocido por él y que además es una versión de salsa de un número de salsa y tocar madera Toca madera Toca madera cruza los dedos Toca madera Toca madera Toca madera cruza los dedos Toca madera Nada tienes que temer al mal tiempo buena cara la constitución la constitución te ampara la justicia te defiende la policía te guarda el sindicato te apoya el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan cruza los dedos cruza los dedos Toca madera no pases por debajo de esa escalera y evita el trece y el gato negro no te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo envuelta en tu carta astral una pata de conejo por si se quiebra un espejo y se derrama la sal y vigila el horóscopo y el biorritmo y ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga y no hay billete recuerda que pisar mierda trae buena suerte Toca madera Toca madera cruza los dedos Toca madera Toca madera Toca madera cruza los dedos Toca madera nada tienes que temer arriba los corazones la 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 Sigo trabajando en ver cómo se puede solucionar el que él pueda volver, porque él sabe que este país lo quiere mucho a él.